El agua de mar contiene todos los elementos de la tabla periódica que estudiamos en el colegio. Es tan buena que yo la tomo todos los días desde hace cinco años y me ha sentado de maravilla. El doctor René Quintón, que fue el descubridor de que el agua de mar tenía fines terapéuticos y trató a pacientes con excelentes resultados, pero solamente le permitían tratar a los pacientes que estaban desahuciados en los hospitales de París a partir de los finales del siglo XIX. Es curioso que la filosofía de vida de René Quintón se parece mucho a la de Nikola Tesla. Ambos querían que sus inventos y descubrimientos beneficiaran a la gente, pero completamente gratis. Mientras René Quintón comenzó a curar a la gente con solamente inyectarles agua de mar, Tesla inventó la torre Tesla para transmisión inalámbrica de energía, que podía transmitir electricidad sin cable y a cero costo para los usuarios. Y hay que ver hoy cómo nos maltratan las empresas distribuidoras de energía con sus exorbitantes tarifas, sabiendo nosotros que la energía perfectamente podría ser gratis. Tesla fue reconocido en su época, lo mismo que Quintón, pero por andar ambos pensando en el bienestar de la humanidad, los escondieron a los dos como dentro de un baúl y nadie hablaba de ellos. Ambos vivieron en época similar, siendo Tesla mucho más longevo, pues murió en 1943 a los 86 años. Pero ahora se le volvió a reconocer porque al popularizarse el internet, comenzaron a conocerlo de nuevo. René Quintón es menos conocido, pero ustedes saben a quienes no les conviene que, como algo que es gratis o casi gratis como el agua de mar, que además mejora el sistema inmunitario y evita las enfermedades, se haga popular. El que toma agua de mar tiene muy buena salud y no se enferma. Esos fueron dos científicos que de veras querían el bienestar para toda la humanidad. Esto es Historias de Adelina y yo soy Adelina Cobo. René Quintón nació en Francia, fue biólogo, naturalista, filósofo, héroe militar, pionero de la aviación y fisiólogo, o sea, que estudiaba cómo funcionan los organismos vivos y fue un gran entusiasta del humanismo en su época. Nació en 1867 y tuvo un gran interés por la ciencia desde muy chiquito. A los 22 años se enfocó en el estudio de la biología, la geología y la paleontología cuando trabajaba para el Museo Nacional de Historia Natural de París. Solo tenía 29 años cuando desarrolló su primera teoría sobre la temperatura de los organismos vivos, que hoy, oíganlo, hoy sigue vigente. Se conoce como la ley de la constancia térmica, que significa que a pesar de que el planeta se enfríe o el medio donde está el organismo se enfríe, los organismos vivos tienden a mantener su temperatura original. También tenía su lado espiritual, escribió un ensayo que solo se conoció hasta hace poco llamado La Ciencia de la Sensibilidad, en el que dice que es necesario mantener un equilibrio entre lo material y lo espiritual para mantener armonía. En 1897, a sus 31 años, René Quinton hizo otro descubrimiento, esta vez sobre los animales marinos, y fue que así el mar hubiese tenido variaciones, la naturaleza cambiaba la propia anatomía de los animales para poder mantener la temperatura de sus cuerpos. Esto es precisamente la parte que más me interesa a mí de este científico. Él llegó a la conclusión de que el agua de mar podía reconstituir las células de los seres vivos que ya se habían deteriorado. Los seres vivos son auténticos acuarios marinos. Cada una de sus células se mantiene viviendo en las mismas condiciones acuáticas en las que vivía la célula primitiva. Y la persona, en este caso el ser humano, enferma cuando hay una alteración de ese medio esencial. Esto llevó a René Quinton a crear una terapia muy sencilla, que era la de reconstruir las células dañadas en el organismo vivo utilizando agua de mar. Aunque les parezca increíble, pero el agua de mar contiene los mismos minerales que nosotros tenemos en nuestro organismo. En 1904 comenzó a demostrar científicamente las virtudes terapéuticas del agua de mar y hasta comenzó a hacer experimentos con seres vivos. René Quinton tenía unos laboratorios que se llamaban dispensarios marinos de Quinton y en ellos comenzó a aplicar la terapia marina para tratar a personas enfermas. Mediante experimentos él concluyó que era necesario rebajar el agua de mar con agua pura sin cloro hasta encontrar la proporción que fuera idéntica a los fluidos del ser humano. El primer experimento riguroso fue en 1897 en el laboratorio del Colegio de Francia, una universidad que existe desde 1531. Recuerden que era una época cuando los animalitos no tenían derecho alguno. Pues bien, desangraron completamente a un perro de 10 kilos de peso por la arteria femoral, asegurándose que el perrito quedará a un paso de la muerte hasta perder inclusive el reflejo del ojo. De inmediato por vía intravenosa le aplicaron 10.4 litros de agua de mar durante 11 minutos y de inmediato el animalito revivió, se levantó y comenzó a caminar por todo el laboratorio como si nada. Lo llamaron sodium. Duró cinco años más viviendo con buena salud hasta que murió atropellado por un tranvía. René Quintón comenzó a aplicar su terapia en diferentes hospitales de París. Al principio solamente le permitían tratar a los enfermos que estaban desahuciados. El primero que le permitieron fue un paciente con tifus, que seguramente se iba a morir ese mismo día. Y cuál fue la sorpresa de todos cuando el doctor Quintón le salvó la vida. Quintón trataba a sus pacientes con lo que él llamaba el plasma de Quintón, que no era otra cosa que agua de mar isotónica. O sea, rebajada con agua pura. Se las inyectaba y generalmente los moribundos se salvaban. Tenía muchísimos casos de éxito. Hago un paréntesis para contarles que yo tomo agua de mar todos los días desde noviembre de 2019. Los que tomamos agua de mar no nos enfermamos. Yo tenía dos problemas crónicos de salud que eran la sinusitis y la gastritis. Hoy estoy casi bien de ambos. Y hoy ni siquiera tomo antialérgicos ni remedios antirreflujo que dicen que afectan la memoria. Si vives a la orilla del mar, tú puedes recoger tu propia agua de mar, como lo hacía yo hasta que encontré quien me la envía a domicilio. Esto no es un comercial, pero en la descripción les dejo el teléfono de Laura, la pelada que me la trae hasta mi casa. Ella va a ser la primera sorprendida cuando vea este video. Para complementar todos sus experimentos, René Quintón comenzó a estudiar los glóbulos blancos porque son tan delicados que es muy difícil mantenerlos vivos en un medio artificial. Comenzó a estudiar a todas las especies de la naturaleza y descubrió que los glóbulos blancos de todos los seres vivos se mantienen vivos metidos en agua de mar. Esto fue extraordinario. Es más, hace poco en la Universidad de Alicante, en España, descubrieron que se pueden mantener vivos hasta más de 96 horas dentro de agua de mar. René Quintón descubrió que el agua de mar contenía 20 elementos de la tabla periódica, pero él sospechaba que los contenía todos, de la misma forma que los científicos en la actualidad han descubierto que los contiene todos. Lo más asombroso es que están en la misma proporción de los diferentes fluidos de nuestro organismo, tales como el líquido dentro del que se mueven nuestras células, el plasma de nuestra sangre, nuestras lágrimas, el líquido cefalorraquidio, así como todos los líquidos y fluidos de cualquier organismo vivo. Esto es increíble. Esto está avalado también por estudios actuales de varias universidades, como la Facultad de Ciencia de Poitiers en Francia, la Universidad de Coral Gables en Miami, en los Estados Unidos. En este último estudio identificaron en el agua perfectamente, en el agua de mar, 78 elementos diferentes de los 118 que están en la tabla periódica. Los científicos piensan que en sus orígenes el agua de mar tenía una menor concentración de sales minerales. Esa es la razón por la que hoy se recomienda consumirla isotónica, o sea, rebajada o mezclada con agua. Cada litro de agua de mar contiene unos 300 miligramos de probióticos, que son tan buenos para las funciones digestivas e intestinales. El Dr. Quintón murió en París en 1925 a los 58 años. Bueno amigos, hasta aquí esta historia extraordinaria sobre René Quintón, un gran científico y además un gran humanista, porque solamente quería el bienestar de todos. Ahora te pregunto, ¿por qué crees que la figura del Dr. René Quintón es tan poco conocida en el panorama médico-científico actual? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!